Quisimos hacer este encuentro, esta reunión, para reflexionar, para recibir las inquietudes de ustedes, responderla, para comunicarnos con nuestro pueblo y transmitir lo que hoy, ya 30 de diciembre, a pocas horas de despedir el año 2013, son nuestras apreciaciones de un año complejo para Venezuela, para nuestra región latinoamericana, caribeña y para el mundo. Un año bastante complejo. Yo estaba recordando hoy, un día como hoy, Jorge, Rosa Virginia, Silvia y yo, más o menos a esta hora, hace un año, desde La Habana, desde el CIMEP, tuvimos que, bueno, dar noticias muy duras para el pueblo. Un año, un año. Estaba recordando en la madrugada eso. Y hoy en la mañana también. Porque nosotros somos seres profundamente sensibles, que nos mueve el amor y la verdad. Nos mueve la espiritualidad sincera, porque sabemos que no pertenecemos a este mundo. Todos estamos de paso por aquí. Que diga a quien esté aquí que no está de paso. Todos estamos de paso. Y al final de esta vida iremos a rendir cuentas donde vamos a rendir cuentas todos y todas. Nadie se salva de rendir cuentas. Allá donde, ojalá por nuestras obras en esta vida, podamos ir a la felicidad eterna, al mundo celestial. Esas son nuestras profundas creencias religiosas cristianas. Muy profundas. Por eso siempre actuamos apegados al máximo de la verdad y de la espiritualidad profunda que nos acrecentó, nos llenó, nos colmó el alma al comandante Hugo Chávez. Nos las colmó completa su espiritualidad sincera, verdadera. Si se buscara a un cristiano practicante auténticamente, practicante del cristianismo, del Cristo, del Cristo, del Cristo de los humildes, del Cristo liberador, del Cristo que decía que vino a decir las verdades para abrir una nueva era, ese fue Hugo Chávez. Yo se lo dije aquí a los miembros de la conferencia espicopal, una vez que nos visitaron, antes de que yo fuera al viaje al Papa, le dije, ustedes perdieron una oportunidad. Tuvieron 14 años malhablando del comandante Chávez, utilizando los púlpitos de las iglesias para hacer politiquería de derecha. Ah, todavía está el cardenal por ahí haciendo politiquería de derecha. 14 años perdidos, 14 años perdidos, cuando tuvieron aquí en Milaflores al más grande cristiano que jamás haya pasado por el poder político de Venezuela. Practicante. Profundamente humano. Y lo digo porque, qué difícil, hace un año, bueno, cuando fuimos informados por los médicos, de la aparición de una muy fuerte infección, como ustedes saben, pulmonar, y nos dieron inclusive para ese día unos plazos, ¿no? Si en 72 horas no hay reacción de esta forma y de esta forma, bueno, pudiera suceder lo peor. Y así fue como pasamos nosotros el año nuevo. Así fue como recibimos el 2013. Nos recibimos, bueno, pendientes de la vida, de la salud, luchando junto con él, orando, junto a nuestra familia, todo.